Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí. Salí, salí por el triunfo de hoy. Bueno Jorge, te traemos algo desde Guatemala que te queremos compartir, así que si querés tomar asiento. Mis hermanos, qué felicidad de verlos de nuevo después de tanto tiempo. Hola, soy José, ¿cómo estás? Yo soy yo. Felicidades por tu triunfo, gracias por haber llegado a Guatemala. ¡Soy feliz! Pues feliz de que ya pronto los voy a ver aquí. Y hoy ya los voy a tener conmigo. Entonces, muy feliz porque sé que siempre me han apoyado desde lejos. Siempre han estado conmigo dándome ánimos, incluso cuando he fallado. Y pues qué felicidad de llevarles algo a casa. Hola, me llamo de Chumín, soy la madre por primera y solo le quería mandar mucha salud. Decirle que lo quiero mucho y le espero que vengas pronto aquí a Guatemala. Felicidades por esa medalla. Te quiero y te esperamos muy pronto aquí a Guatemala. Adiós. Ella es mi hermana Yasmin, realmente estoy muy orgulloso de ella, ya que realmente es muy inteligente. Siempre ha sido primera en su clase. Y espero que siga así y pues qué alegre de volverlos a ver pronto. La verdad me alegra que mucha gente me apoye en Antigua Guatemala, realmente estoy muy orgulloso de pertenecer a esa tierra tan linda. Y pues gracias a los patojos que siempre han estado conmigo, apoyando a mis hermanos, pues pronto estaré con ellos compartiendo también.